Buenas noches youtuber, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Amigos hoy les presentamos un nuevo juego de PlayStation Plus que nos regalaron para todos nosotros, PlayStation 4, se llama DexNation Un juego tipo arcade, está muy bueno, un 5 de 10, no es para... Para PlayStation 3, yo el sé para regalar un buen juego, este mes de marzo. Bueno, si los que no saben, este juego ya lo dieron para PlayStation 3 Cuando PlayStation 3 tuvo unos problemas que un chico hackeó el sistema PlayStation 3 y entonces PlayStation regaló este juego para PlayStation 3, entiendes? Cuando lo hackearon, lo regalaron, regalaron este y regalaron este... Little Big Planner, me acuerdo. Este lo jugué para PlayStation 3, pero... PlayStation 3 se miraba un poco mejor. Bueno, era mejor, sinceramente. Vamos a probar jugar ahorita corporativo. Ahí me disculpo desde ahorita, porque ahorita tengo unos problemitas con el internet. A ver si me deja jugar, por lo menos unos 5 minutos, 10 minutos, para que ustedes vean de qué se trata el tipo de juego este. Vamos a comenzar. No sé que este estado global, no sé de qué se trata este estado global. Vamos a jugar un partido online. Ah, cediendo. Vamos a ceder. Ah, puedo poner mi partida en campaña, si lo puedo. Ok, este es para poner mi partida online, que yo sepa. Y para que entren otras personas a mi partida. Y el estado global, vamos a ver. Estado global, ese es mi IP. Mi IP es México. Oh, Canadá. Mira, yo puedo buscar cada país y jugar con ellos. Oh, menos Honduras. Honduras no existe. Jejeje. Puedo buscar México, toda Latinoamérica, Chile, Perú, Brasil, Colombia. Voy a jugar con los paisanos mexicanos, que es lo más cerca que yo tengo. Vamos a ver. Todas estas personas, como están bien, están jugando este juego. Interesante. Todos ellos son mexicanos. Sal la bandera de México, porque ese es el IP. Ese es el internet. Por medio del IP te das cuenta en qué país están jugando. ¿Entiendes? Porque mi IP es lo que no se han dado cuenta. Yo vivo en México. Yo soy de Honduras, pero vivo en México. Entonces yo tengo un IP mexicano, porque mi internet es de aquí. Bueno, vamos a ver si puedo acceder a alguno. Desplazar misión siguiente. Filtro. Volver a ver. Bueno, creo que no puedo entrar aquí. Solo puedo ver quién están de primer lugar en todo en México. En puntuación. Bueno, me voy a salir perdiendo el tiempo aquí. Clasificaciones, no. Voy a tener que jugar mi juego online. Voy a poner mi partido online a ver si alguien entra. Continuar. Continuar. Tipo pública. Infinitas, no sé. ¿Qué infinitas? Infinitas, puedes abrir todas las profesiones. Contreras, guardias... Ah, ok. Vamos a poner a continuación. Gasolinera. Aquí. Entró otra persona ahí. Uff. El problema de todo eso es como tipo CrullDuty. El Hosted. Si el Hosted tiene mal el internet, significa que todos los demás van a tener internet malo. Es así. Y ahorita, porque yo soy el Hosted, yo creé la partida. Eso significa que... Voy a darle... Lack al otro chavo que está jugando conmigo. Va, mejoró. Bajó. Mejora, baja. Si me dan cuenta en el punto rojo. No dije calidad de conexión. Bueno, tengo que esperar a este chavo a ver si entra. Vamos a buscar otro que no tengo mucho tiempo. Va cediendo. No quiero jugar. En realidad, no sé cuántas personas se puede jugar aquí. Va, solo este chavo... No sé cómo... Ahí está. Listo. Vamos a ver. Lo que va, pero... Pero... Lo que sea. Lo que sea. Está en la introducción. El intro. Si hubiera llegado a eso, nos quedaría en las cápsulas y quedaría en segundos. Pero salimos de comida y agua, y nuestra última barricade había caído. Fue un truco abandonado en la estación de gas local. Tienes que llegar. ¿La misión ya escucharon? Tenemos que ir a la gasolinera para conseguir gasolina. Esa es la misión. Quita el control, tipo de control, movimiento y todo eso. Espera al otro jugador. Esperando. Me disculpo señores, estoy un poco cansado. Si, me escucha la voz así, ya son las 2 de la mañana aquí. O estamos laggeando. O significa que no está buena la conexión a ninguno de los dos. Poder. 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 oh my god 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 me mataron solo quedo el vivo ya lo mataron a el tambien que noob puertorriqueño porque dije pr oh laggeando estamos laggeando oh significa que ninguno va a poder jugar jugador remoto estuvo detuvo la partida si se desconecto bueno señores por desgracia no podemos jugar mas jeje galeria vamos a la galeria recuerdos recuerdos jeje tiene una historia cada una de las personas eh campaña tan bloqueado horrible 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 señores para pasarlo un buen rato partida 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 privada partida pública vamos a intentar de nuevo una vez mas faltan dos jugadores no bueno lo dejamos por otro día en realidad nadie quiere jugar esta cosa jejeje mas adelante mas adelante yo les pongo un gameplay a ver para ver si les gusta muchas gracias por ver el video un like por favor suscribanse mande mande mi dinero jejeje estoy jugando bueno chicos nos vemos hasta luego un saludo